Si no tienes leno conmigo, por favor, en voz alta, la palabra dice, pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Una vez más, pero yo que cantaré de tu poder, declararé de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces, el salista nos te está enseñando que frente a cualquier adversidad y cualquier circunstancia de la vida, tenemos dos opciones, dos decisiones por tomar, o hablaremos del problema, o hablaremos del Señor. Y Él dice, yo determino, yo voy a cantar, es del poder de Dios. ¿Sabes que lo que confiesas con tus labios, lo que sale en nuestras palabras, va a determinar nuestro destino? ¿Quieres que tu mundo comience a cambiar? Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. La oración y la alabanza tiene algo tan particular que santifica nuestras palabras, santifica nuestros labios. Porque cuando adoras y cuando alabas, muchas veces confesamos cosas que no estamos viendo. Cantamos de victoria, cantamos de sanidad, cantamos de protección, de provisión. Y alguien dirá, pero pastor, estoy viviendo un momento de adversidad en mi vida. Es que la oración y la alabanza es un acto de fe. Y cuando tú proclamas, mi Dios sana, mi Dios liberta, mi Dios me guardará, mi Dios cuidará de mí. ¿Sabe qué estás haciendo? Con tus palabras, otorgando autoridad para que los cielos se muevan a tu favor. Amén. Esta es una noche en la cual los cielos se muevan a nuestro favor. El santista dice, alabaré de mañana tu misericordia. Yo quiero que entiendas algo, toda noche tiene su mañana. Y yo no sé lo que estás enfrentando, pero lo que yo sí sé es, ¿Quién es Dios? Y viene un nuevo amanecer. Este es un nuevo año, esta es una nueva oportunidad. Y si tú crees, grandes cosas, Dios va a hacer en nuestros ojos. Yo quiero invitarte, ¿Y dónde estás? Cerramos nuestros ojos. Levanta tu manita al cielo un momento. Dile conmigo, Señor, gracias por el privilegio que tenemos de poder adorarte y regocijarnos en tu presencia. Venimos a declarar que te amamos con todo nuestro corazón. Dile, tú eres todo para mi vida. Señor, reconozco tu fidelidad y no me callaré. Hablaré y cantaré de tu poder y de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si alguien vino a lavar al Señor, apláudame con todo nuestro corazón. Amén.